Con eso de que se ha confirmado la visita del expresidente uruguayo a la celebración del primer aniversario de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, me acordé, si viene Pepe Mújica, pues hay que invitar a Saúl Alvíderes, director del documental Chomsky Mújica, que ya en alguna otra ocasión le habíamos presentado aquí porque había lanzado una campaña, Saúl, para recaudar fondos y poder conseguir el dinero necesario para construir, para producir Chomsky Mújica. Mi querido Saúl, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Es correcto. Bueno, primero agradecerte a ti este espacio tan irreverente, interesante y veraz. Ah, ahora irreverente. ¿Así nos llevamos ya? No, 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 pero eso en el buen sentido, ¿no? Claro que te estoy bromeando, mi querido Saúl. Bueno, oye, viene. Es de mis favoritos, por favor. Ah, gracias. Bueno, aspiro algún día que me digas, ¿eres el favorito? Seguro que sí, seguro que ahí estamos. Ya, a ver, déjame preguntarte, porque la audiencia me ha estado mandando mensajes en redes. Ya consiguió los fondos, Saúl Alvíderes, para cerrar y poder ya darle toque final y presentarnos Chomsky Mújica. Sí, mira. Qué bendición. Esa es una noticia bien importante y que también te agradezco muchísimo el apoyo, Vicente. Nuestra campaña de Kickstarter para hacer la recolección que nos permitiera transformar este material en bruto, estas 20 horas que tenemos con Noam Chomsky y Pepe Mújica. Tenemos una campaña de 33 días y me complace mucho comentarles que de esos 33 días, en los primeros 13, logramos la meta para poder desarrollar este documental. Pero espérate, te tengo todavía otra más interesante. Al día siguiente, nosotros tenemos una meta principal de 19 mil 200 dólares para poder terminar el documental. Tenemos una meta extendida para, como tenemos mucho más material que una hora y media, que es lo que dura regularmente un documental, extendimos una meta de 19 mil a 30 mil dólares para poder producir ese material. Bueno, eso lo logramos ayer y hoy logramos la tercera meta, afortunadamente, en la que nos va a permitir asistir a festivales internacionales de cine. Y bueno, obviamente quiero decir que esto no tiene nada que ver conmigo, es por el tamaño de los personajes y por el nivel del encuentro histórico que vamos a presentarles. Esto es más importante que un productor de cine consiga dinero para realizar, terminar su documental. Es la demostración para el público, para el mexicano de a pie, para la gente que aportó, de que cuando nos unimos las cosas suceden, Saúl. Y ahora la pregunta es, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Y espero que sea rápido, mi querido Saúl. No, sí, de hecho, la película ya, a partir de que ya logramos estas metas, yo les puedo asegurar que antes de marzo del 2020 va a estar terminada, pero ahorita que empiezas también con esa línea, te quiero decir que esta experiencia ha sido increíble. Yo pensaba que la parte más interesante del documental iba a ser participar con ellos, conocerlos mucho más a fondo, después de haberlos estudiado muchísimo. Pero esta experiencia de Kickstarter y la cantidad increíble de mensajes, de una belleza enorme y de echando muchísimas porras. Y vaya, estoy, la verdad, completamente abrumado. Y definitivamente este elemento colectivo, colaborativo a lo que nos decidimos hacer, le ha sumado a la película muchísimo. Ahora te tienes que comprometer a ayudar a los que vienen abajo, porque hay mucho talento y hay muchas historias que contar, mi querido Saúl. Y ahora hay que ser mentor. Y déjame decirte una cosa, yo no me considero artista ni mentor, yo soy un activista, pero sí tengo un mensaje que decirle a la gente, después de cinco años de estar en esto, solo se trata de no desistir y de tener algo en el corazón. Y vaya, y en este sentido lo que quiero hacer es agradecerle a todo el mundo por todo el apoyo que nos ha dado. Y me decías, te traigo una exclusiva. Ah, cierto. A ver. Miren, ustedes sabrán que, bueno, Noam Chomsky y Pepe Mujica son definitivamente las personas que yo más admiro y que más me permiten vislumbrar un camino para poder llevar mi vida a cabo. Hay una tercera persona que está ahí y que para mí tiene un valor increíble, y ese señor se llama Julian Assange. Julian Assange. El fundador de Wikileaks. El fundador de Wikileaks, que como ustedes saben estuvo asilado seis, siete años en la embajada ecuatoriana en Londres. Hasta que llegó el traidor Lenin Moreno. Hasta que llegó Lenin, de hecho con esa transición a mí me tocó vivirla en Ecuador, hay mucho que contar, pero bueno. Llegó Lenin Moreno, ahorita lo tienen en una cárcel de máxima seguridad, completamente a estado. Y en peligro de morir. Tiene como 15 kilos abajo. Entonces, lo que, si me lo permite, es algo que yo quiero decir y que me parece lo más importante y que en este momento me importa con todo el respeto a todas las personas que han participado en este momento, me parece más importante incluso que el documental. Julian Assange se puede morir ahorita, en cinco horas, en diez días, en quince días. Y entonces, por eso precisamente y porque lo considero un verdadero héroe y porque me duele profundamente que no veo, precisamente en México, nadie que se esté pronunciando al respecto, esta película de Noam Chomsky y Pepe Mujica, que son las personas que yo más admiro, creo que lo mínimo que puedo hacer es dedicar esta película a Julian Assange, a la liberación de Julian Assange. Esa es la exclusiva, mi hermano. Y creo que haces bien. Y creo que haces bien y creo que también, de alguna manera, debería de ser un tema en las mañaneras. Exactamente. Lo de Julian Assange, que se pronuncie el gobierno de México. A propósito de que hablas de eso, quería pedirte un gran favor, mi hermano. Yo sé que tú tienes una corresponsabilidad muy interesante en todas las mañaneras. Si me lo permites, quisiera pedir de una manera muy humilde el favor de que por primera vez se le preguntara al presidente de la República cuál es su postura y su opinión ante el caso de Julian Assange. Este es un tema trascendental para todos los países y sobre todo para todos los periodistas. Oye, pues para cerrar, mi querido Saúl, ¿qué piensas de la visita? Y cuenta con ello, perdón, eh, perdón. Sí, por favor. Oye, no le respondiste. Te cuenta con ello. ¿Qué piensas de la visita de Pepe Mújica en este aniversario, primer aniversario de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? Tremendamente, muy significativa en términos políticos, evidentemente, y creo que reviste de una manera muy legítima las intenciones y el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ahorita si me dejas hacer un paréntesis, quiero manifestar, yo me considero obradorista, no me considero de morena de entrada porque los partidos políticos, yo veo ya es una situación arcaica, los partidos políticos clásicos, pero quería también aprovechar para decirte, porque me duele profundamente, que esta oportunidad histórica que tiene Morena, no me refiero al gobierno federal, se está perdiendo por una pésima, pésima dirección a los más altos mandos del partido. Y me parece históricamente un error garrafal y tiene que, porque hay mucha gente muy valiosa ahí, alguien tiene que poner orden, esto se está saliendo de control y fácil nos podemos volver en un PRI de nuevo. Bueno, pues yo te agradezco, creo que hablas con conciencia y ojalá que nos escuchen, porque si no, pagarán los platos rotos de un pueblo que ya no está dispuesto a regresar a lo mismo y a los mismos. Y lo peor mi hermano, esta oportunidad histórica puede que no vuelva en 10, 15, 20, 30, 50 años y a la historia nos remitimos. Saúl Alvidres, como siempre es un honor y espero muy pronto ver por ahí un corto ya de Chomsky y Mújica. Abre, nos vamos todos a la premier, seguro mi hermano. Ahora le voy a la pausa, regreso para cerrar con Zenén Seferino. ¡Gracias!